Entonces Eren es comido y muere en el estómago del titán Papa Noel. El titán acorazado aparece y destruye el muro Rose, pasan 7 días, una crisis alimenticia, varias reconquistas, donde muchos mueren. Reiner queda con cargo de conciencia. El triorba se une a la policía militar y aprovechan la inestabilidad, secuestran al falso rey y huyen, al llegar a Marley torturan al falso rey para darse cuenta que él no sabe nada. Mientras, la situación en los muros fue demasiado inestable, sacrificaron al 80% de la población en 5 años, la población es solo el 8% de lo que fue en su mejor tiempo. Las muallas se han vuelto una especie de, no se palabra usar, C que llega, observa en que condiciones viven estas personas y se da cuenta que no tienen el titán fundador y abandona el muro. ¿No había hecho ya este video? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!